Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Que entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí ¡Pues la vieja nomás! ¡Pues la vieja nomás! ¡Hola vieja! ¡Hola vieja! ¡Fá letrita vieja! ¿Vale a cualquier cosa? Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecerte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia Lo sin compromiso